Bueno, pues tengo una historia que es emocionante para los mexicanos y las mexicanas y para nuestra protagonista. Por cierto, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood convocó este año a siete artistas de distintas partes del mundo para realizar una intervención artística alrededor de la famosa estatuilla del Oscar. Y una de ellas, por cierto, pues es nuestra invitada, diseñadora, artista textil, Victoria Villazana. Ella nos acompaña para hablar de ese trabajo y esta cooperación con el Oscar. Victoria, felicidades. ¿Cómo se enteraron de tu trabajo, de tu existencia, de tu arte? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues realmente creo que ellos me buscaron por e-mail y creo que vieron algunos retratos que había hecho y les gustó mucho esta combinación de fotografía con textil. Entonces me invitaron a participar con estos seis otros artistas en diseñar la campaña. ¿Te dijeron en específico en dónde estaba tu obra desplegada, en dónde vieron tu arte y dónde la tienes tú normalmente en exhibición? Este, yo normalmente en redes sociales, o sea, lo vieron en redes sociales y yo normalmente es como, la verdad que la mayoría de mi trabajo me llega por redes sociales. Interesante. Y la idea de que sea la estatuilla del Oscar, ¿qué pensaste la primera vez que recibiste el mail, por ejemplo? Bueno, pues obviamente un honor y para mí era muy importante como representar la parte textil y ancestral de México pero con un toque también moderno, no más contemporáneo. Entonces, de hecho parte de mi trabajo es esa contradicción de jugar con la historia y la tradición pero con este twist moderno y contemporáneo como viéndose al futuro, o sea, como una especie de reflejo de conocer nuestra historia pero también viéndose al futuro. Y eso lo quise plasmar también en el diseño. Como artista textil en este 2021, ¿qué dirías, qué describe hoy ese impulso, ese ímpetu o el mensaje que entregan los textiles mexicanos que tú quieres plasmar? Cuando además entiendo que se te preguntó, ¿cómo te hace a ti sentir el cine? Es que para mí el arte siempre es una herramienta muy poderosa para abrirnos a conversaciones que produzcan cambio y debatir y tener empatía hacia otras comunidades, por ejemplo. Yo siento que, por ejemplo, en el caso del cine tienes la habilidad de ponerte en los zapatos de otra persona y puedes ver otras perspectivas. Creo que también con la música, con la letra de las músicas, con la danza, con muchísimas cosas podemos abrirnos más y conectar culturalmente, aunque seamos muy diferentes en algunas cosas pero también en nuestra humanidad podemos ser muy similares. Hasta antes de este momento, Victoria, ¿qué tan conectada estabas con el tema del cine? ¿Te gusta el cine? ¿Eres cinéfila? No me considero una nerd del cine, pero sí me interesa, me gusta mucho, me gusta transportarme en otras realidades, me gusta mucho la parte de la fotografía, el vestuario, o sea, todo lo que tiene que ver con esa creatividad visual, obviamente me fascina, sí. Sí, me puedo imaginar. Ahora, ¿has conocido el trabajo, los trabajos, las propuestas del resto de los artistas que fueron convocados? Sí, claro, sí, y la verdad es que el grupo que seleccionaron, un grupo muy talentoso con diferentes estilos y también de diferentes partes del mundo, entonces creo que se hizo una buena combinación de talentos. ¿Cómo ha cambiado el COVID-19 tu profesión, tu trabajo, tu pasión, y son cambios permanentes, dirías tú? En el caso de mi trabajo, la verdad es que no ha cambiado mucho porque pues yo, o sea, la mayoría de los artistas siento que trabajan pues mucho en su cueva, en su, es como muy, es un poco solitario también porque, o sea, necesitas conectarte con esas emociones, con tus ideas y todo esto, entonces realmente yo tengo mi estudio en mi casa, entonces, pues sí, he seguido trabajando igual, he seguido teniendo trabajo y pues, o sea, es una pena lo que está pasando a muchas personas ahorita y creo que pues sí ha sido muy difícil para todos, pero en cuanto a mi trabajo, la verdad estoy agradecida de que, este, pues, no ha cambiado mucho. Sí, por supuesto, por supuesto, hoy, hoy pocas, hay mucha gente que no puede, no puede decir lo mismo y sí somos afortunados. Oye, pues, felicidades primero que nada, nos enorgulleció desde que conocimos tu caso, estás en Guadalajara, entiendo también que eres tapatía, como algunos en este, en este equipo, y nada, felicidades y esa proyección con ese Oscar también resultan muy importantes para, para tu trabajo, así que felicidades. Muchísimas gracias.